Este camino de Santiago, este pílogo a Finisterre, es un homenaje a mi amigo Manuel Carrasco, al cual conocí en el 2010 en mi camino de Santiago de Valencia a Santiago de Compostela y a mi paso por la localidad manchera de Campo de Criptana. Él me ofreció su mano y su ayuda y siempre lo llevaré en mi corazón. Él fue el presidente del Club Mountain Bike Gigantes de Campo de Criptana, el concejal del mismo ayuntamiento. El 15 de abril de 2020 murió víctima del COVID-19. Descansa en paz amigo. Un abrazo. Bueno señoras y señores, estamos aquí en Santiago, de nuevo. Aquí la catedral. Las plazas son las 10 de la mañana y la verdad que hay bastante gente ya. Una monja allí, mirad, una monja. Más niños. Tours, ya hay montados tours y todo. Y por aquí vamos a Cabo Finisterre. Aquí tenemos la baraja española. Y por aquí vamos al Cabo Finisterre. Vamos para allá. Hemos el hito kilométrico, 89 y medio a Fisterra, 86 y pico a Muxia. Bueno, la salida de Santiago de Compostela hacia Fisterra es bastante bonita, es cuerta abajo, bastante sombreada, sin problemas, y nada, vamos a tirar para allá, que nos quedan 88 kilómetros. Esto cuesta abajo, mejor no hablar, o no decir nada. Allá abajo queda Santiago de Compostela. Ahí están las puntitas de la catedral. Nada, ya estamos a varios kilómetros de Santiago, como habéis visto. Camino muy bien, muy tranquilo, y aquí comiendo un pequeño bocata de chorizo y queso. Estamos aquí en Ponte Maceira. Estamos aquí en Negreira, ya nos vamos acercando al Cabo Finisterre. Y saliendo de Negreira, vemos la S y la flecha amarilla, eso significa hacia Santiago, y la F y la flecha hacia Finisterre. Bueno, dejamos Negreira ahí abajo. Seguimos el camino hacia Finisterre. Seguimos el camino hacia Finisterre. Hoy para comer, ensalada de pasta, atún, maíz, etc. Venga, ya queda poco para llegar a Finisterre, 54 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! La Ponte Maceira La Ponte Maceira Caduca el 3 de agosto y dura bastante. Ya lo compré hace un par de días y está el pan cojonudo. Buenísimo. Me va a durar para mañana de pasado. Para el desayuno mañana me he traído esto para untar en el pan. Durante las paradas que hago voy comiendo también frutos secos. Mirad cómo voy dejando el camino. Pero bueno, esto es biodegradable. Esto se lo come en la naturaleza y es bueno. Bueno, aquí el camino se divide en dos. Amuxia por ahí y a Fisterra izquierda. Yo voy a Fisterra. Así que por ahí. Supuso a llover un poquito, pero no es lluvia. Ya dijeron en el tiempo que llover, llover, no va a llover. Que iba a haber orvallo. Orvallo es como que hay niebla y la niebla moja un poquito. Como una ligera llovizna muy... Y que luego pasaría y mañana ya viene. Bueno, esperemos que... Si veo que esto sigue así, pues para en algún sitio de a campo. Tengo aquí el poncho tarp y tal para protegerme de la lluvia. Y si no, busco por ahí una ermita o lo que sea. Un techo, no sé. A ver, es la aventura. Hoy va a ser... Quería llegar a Fisterra para ver la puesta de sol, pero... Me parece que hoy... No elegí buenos días, pero es que... No podía haber elegido otros. Es un poco así. Bueno, para que no se moje el saco de dormir y tal. He plastificado la bolsa con una bolsa de basura. Oye, pues mira. Que no le guste, pues nada. Así, mira. Por lo menos estéticamente no queda muy bien. Pero mojar no se mojará lo de adentro. Estoy a 25 kilómetros. 25 kilómetros de Fisterra. Pero claro. Así lloviendo. No voy a poder ver la puesta de sol. No voy a poder ver. Tenía idea de hoy. Verla. Así que mañana llegaría a Fisterra de día. Y no puedo quedarme hasta la noche para verla. Pero bueno. Pasa nada. Me doy por satisfecho, pero ahí llega a Fisterra. Y Finisterre. Se dice Fisterra o Finisterre de las dos maneras. Y nada. Estoy aquí a pie de camino de Santiago. Pero me quiero esconder un poquito en este bosque. Estoy viviendo aquí. Hoy voy a dormir con la maca. Y bueno, no tengo el toldo tarde 3x3. No sé. Me he arrepentido un poco no haberlo traído. Pero yo creo que mirad. Es que la maca es impermeable, ¿sabéis? Es impermeable por abajo. Si no es una lluvia fuerte y tal, pues yo creo que ahí dentro no me mojaré. Voy a poner una rafia por aquí arriba. Tapar esta parte. Ahí irá mi cabeza. Y ahí mis pies. Y nada. He puesto esto para que la fina lluvia caiga por aquí así. Y bueno. Ya se empiezan a escuchar. Creo que eso es un perro. Me ha parecido un corzo, pero... Bueno, ahí al fondo está el camino Santiago. No sé si lo apreciáis. Es una línea que está allá. No sé. No creo que desde allá me vean. No sé. Y bueno. Intenta tapar un poquito los reflectantes de la bici. La maca es que también tiene reflectantes. Tanto rollo y la maca tiene un reflectante ahí en lateral. Con la marca de Hamlux. Y nada. Voy a poner ahí la rafia en esta parte. Aunque no me cubren el todo. Y nada. Aquí por lo menos también estoy debajo de estos pinos que tampoco son demasiado frondosos. Pero bueno. Algo hacen. Escuchan gotitas ahí caer en el toldo. No. Poca cosa. Esperemos que se continúe así siendo poca cosa. Pero en el tiempo no... Vi el tiempo que iba a hacer estos días y no... No decían nada de que iba a llover así mucho ni nada. Simplemente este los vallos. Típico gallego. Tranquico gallego. Te las lejos de tanto Señor. Gracias por ver el video.